¡Señoras, señores, amigos del fútbol! ¡Hay gol de Túnez! Lo que nadie esperaba, lo que nadie se imaginaba. ¡Japón! ¡Sí, sí, créanlo! ¡Japón lo da vuelta y le gana Alemania por 2 a 1! Momento que lo está revisando el VAR y parece que hay upside de Croacia. Esto sigue 0 a 0. Un gol que no cambia nada para nadie. Descuenta Polonia en el minuto 99. Francia ahora gana pero por 3 a 1. Lo va a ganar Marruecos que está haciendo historia en la Copa del Mundo. Créanme que es un verdadero milagro. ¡Gracias, Dios! ¡Gracias, Messi! ¡Gracias, Argentina! Porque somos un país de fútbol. ¡Vivimos del fútbol! Relatamos con el corazón, siempre con el alma. ¡Se terminó! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo!